Vamos a hablar de lo que se viene el fin de semana en materia solidaria. Bueno, vamos a hablar de Don Atón. Ya está Gisela Campos con el tema y trabajo en casa. Ahora dice, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola. Bueno, esta semana nos vamos a ocupar permanentemente de esta acción tan importante que podemos hacer por nuestros niños y niñas, por la infancia, no solamente de Mendoza, sino del país. Y como es la primera vez que lo experimentamos aquí en Mendoza junto a la Fundación Grupo América que lo trae en esta acción conjunta con Aldeas Infantiles SOS, bueno, queda poquito. Quedan muy pocos días para que cada uno de ustedes pueda hacer su acción por la niñez. Hoy, ¿qué les traemos? Que mucha gente preguntaba que cuando hacíamos referencia, por ejemplo, a los kits alimenticios, ¿sí? Ustedes recuerden que la ayuda es en efectivo o en dinero, que se transforma en kits alimenticios para uno, para dos, de acuerdo a lo que la gente vaya donando. Bueno, vamos a repasar cuáles son los ingredientes, cuáles son aquellos alimentos que integran este kit alimenticio para que ustedes también lo puedan ver y lo tengan claro. Por ejemplo, tela morenita, 25 unidades de arroz, dos hermanos, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahí largo fino por 500 gramos, azúcar, aceite, sal, harina, fideos, tomate, puré de tomate, arveja seca remojada también, sabores del valle, leche, más dos packs de productos La Terre, que es esta empresa y esta cooperativa que, bueno, que sigue aportando de una manera impresionante, sobre todo a este Donatón y este kit alimenticio para cada uno de nuestros chicos. Tiene de todo, ¿verdad? De todo, 12 porciones de arroz con hortalizas y 30 porciones de buñuelos de verdura, ¿sí? Ustedes recuerden que son los que vienen empaquetados, ¿no? Y que realmente puede durar y puede ayudar por un periodo de tiempo a todos estos niños que vamos a llegar nosotros con la ayuda de nuestro Donatón en esta carrera solidaria que hacemos el 20, 21. Recuerden, allí están los últimos dos días, el 21 haciendo el cierre de oro y esta es la vía donde ustedes pueden donar. Mirá, directamente te metes a www.donatón.org.ar y es más que fácil, más que fácil, más de todo lo que hemos venido explicando. Directamente ingresás a la página, ¿sí? Ahí está. Esa es la página. Baja, 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 baja. Vamos a ir viendo en esa misma página, no tenés que hacer absolutamente nada, más que ahí están. Ahí están los datos, ¿ves? Y allí tenés, por ejemplo, con 650 pesos ayudás con un kit de alimentos para un niño, con 800 para dos, con 900 para una familia. Entonces, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes pueda colaborar directamente, no tienen que hacer nada más que ingresar a www.donatón.org.ar. Es simple, es sencillo. Más que sencillo. Directamente bajás y tenés todos los datos para que vos puedas poner tus datos personales de la tarjeta de crédito o débito. Recuerden que esto es totalmente un sistema encriptado donde no corre riesgo ningún dato personal que allí se ponga. Muchas personas me preguntaban, dice, me han llamado a mi casa, colaboradores también para donar o para participar del donatón. Sí, hay colaboradores que están llamando a las casas, pero también se entiende que la gente por ahí dice, no, a mí me da más tranquilidad ingresar a la página, poner yo mis datos y que queden ahí nada más, o llamar yo personalmente al 0800-266-4207. Exactamente. Hay una acción, obviamente hay colaboradores que están llamando a los hogares mendocinos, pero por ahí viste que a uno le cuesta dar también los datos a alguien que te llama. Y está bien, porque bueno, dada la situación a veces como estamos, y los vivos siempre las he hecho, directamente, llamá vos al 0800-266-4207 o directamente ingresá en donatón.org.ar donde vos sos el que pones tus datos, vos sos el que hablas. Y tenés el QR también que está en pantalla. Y el QR, lo están viendo en pantalla. Se acercan, por ejemplo ahora, puedes acercarte directamente, lo escaneás y listo, también ya entras para que puedan hacer la acción por la niñez que estamos esperando todos, quedan muy poquitos días, y realmente hay muchos chicos que están a la espera de esta gran ayuda. Mañana les voy a estar contando cuáles son las instituciones, para que la gente sepa, todo esto lo estamos comunicando, para que la gente sepa absolutamente todo lo que hay detrás y quiénes son aquellos que ya están seleccionados. Va a abarcar a más de 3.000 chicos aquí en Mendoza. Ya está lista para el sábado, sí. Sí, estamos todos listos y preparados. Todos preparados para poder celebrar el gran acto solidario, esta gran acción por la niñez de cada uno de los mendocinos. Así que allí estamos, preparándonos e invitándolos a ustedes a donar para sumarse. Hay muchos niños que todavía nos esperan para poder tener su kit alimenticio. Muy bien, mañana la seguimos. Cuídeme a Tinchito. No, y no sé si no le prometo nada. Yo lo voy a cuidar. A Julián no le digo porque Julián se cuida solo. Es que tengo los dos, es que tengo los dos. Uno es un niño, pero el otro parece y no... No diga nada, no le olvide. Parece grande, parece grande, pero también es un gran niño. Hasta mañana. Hasta mañana, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, Nessa. Chao.